Contame la historia del chungo. Bueno, la historia del chungo remonta en el año 1980 cuando era un asamble. Resulta que en Panamá hicieron un concurso de rock. 1.600 personas metieron. Mierda. 2.000 euros para la entrada. ¿Vos quisieras saber lo que fue el traje chungo? ¿Cómo era el traje chungo? Pana de cebra africana. De cebra africana, ojo, no cualquier cebra. ¿Y la guitarra cómo era? La guitarra era un arco de 160 puerdas. Qué cosa impresionante. Increíble. ¿Vos tuviste? No, no, pará, te digo más, el enchufe era trifásico. ¿El enchufe era trifásico? Che, vos tuviste ahí cuando tocó él. La gente se desmayaba. Los chicas se murieron. Pero ¿por qué se murieron? Mirá, Elvis Presley, te digo, madre, los porotos los chungos. ¿De la excitación se murieron? Ay, Dios. Qué típico hijo de puta que sos vos, Torena. Jate, joder, eh. Los gemelos de las camisas. 160.000 euros en cada gemelo. No, yo quisiera tener ya un poco de plata como ese chabón. Ah, ¿qué le hizo a la plata a usted? Y no sé, con toda la que me sacás vos ya no sé qué hacer. Qué sé, señor, gente. ¿A dónde anda el chungo en este momento? No sé. Increíble, increíble. Las limusinas que tenías. Buena que me contaba de los parlantes que sonaban tan fuertes. Ah, los parlantes, te digo, más, saltaba los tapones. Que se volaba toda la mierda. Sí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.